¿Quién es quién? con Delvis Durán. Saludos, ¿Quién es quién? por Luna TV. Tengo datos, tengo primicias, tengo informaciones, muchas. Quizás el tiempo no nos dé para darle todas las informaciones que tengo hoy. Primero, mañana estará en Santiago el presidente de la República, Luis Abinadero, y tendrá varias actividades. Estará en Santiago Oeste, Cienfuegos, varias actividades en ese distrito municipal. Y el presidente Luis Abinadero también tendrá un encuentro con los dueños de medios de comunicación de esta ciudad. Escuche bien, un encuentro con dueños de medios, no con directores de medios. Aquí hablan directores de medios, no, no. Aquí hay dueños de medios y unos cuantos periodistas. Ahora bien, y atención a la dirigencia del PRM. Para ese encuentro de mañana del presidente Luis Abinadero con dueños de medios, hay un boicot montado para mañana. Hay programado que separen varias personas y pongan las cosas en su justo lugar con relación a la publicidad estatal. Mañana está preparado para que separen varias personas y le digan, Presidente, esta es la realidad de la publicidad estatal en Santiago. Presidente, por esto son los inconvenientes. Y aunque excluyan personas para ese encuentro de mañana del presidente Luis Abinadero con representantes de medios, aunque excluyan personas, los que van a hacer el llamado de atención no están excluidos. Son gente que nadie sospecha. Así que los que están ligados a la parte estratégica del gobierno, mañana tendrán su boicote. Parecido a lo que ocurrió en el sector cultural aquí en Santiago. Hace dos semanas yo dije aquí que el manfloro que estaba en el Gran Teatro del Cibao estaba removido del cargo. Ayer en Santiago circuló la información en los medios, pero yo lo dije hace dos semanas aquí, que el manfloro estaba quitado del cargo y que Chiquicheco lo iba a sustituir. Pues ayer salió la información de manera oficial que Chiquicheco lo sustituyó. Ahora, ¿por qué yo di el dato a tiempo? Porque en un encuentro muy parecido al que va a ocurrir mañana con los representantes de medios de comunicación, en un encuentro del presidente Luis Abinader con el sector cultural de esta provincia, separó una representante del sector cultural de esta provincia de Santiago y hablo de Norman García, la cubana. Y Norman García le dijo al presidente Luis Abinader, presidente, yo todos los años organizo en el Gran Teatro del Cibao un ballet. Pero presidente, desde que usted es presidente de la república, yo no he podido organizar ese ballet. Y le dice, Norman García, presidente, y yo siempre pago el arrendamiento del Gran Teatro del Cibao para ese ballet. Tampoco es gratis, señor presidente. Pero resulta que el actual director, Marcel, no me facilita el Gran Teatro del Cibao porque solamente le facilita el teatro para los eventos que organizan sus empresas. O sea, solamente se presentan en el Gran Teatro del Cibao o se presentaban las empresas, los eventos de las empresas de Marcel, el Manfloro que estaba ahí en el Gran Teatro. Al presidente Luis Abinader se le puso el rostro rojo como un tomate, se le pararon las orejas, le hizo señas a una muchacha y ya ustedes saben el resultado. Destituyeron a Marcel del Gran Teatro del Cibao por una queja que le dio Norman García, por lo que el presidente escucha. Pero ahí mismo, en ese mismo escenario, llegó la que dirigía Cultura aquí en Santiago. Se me escapa el nombre ahora. Y le dijo, señor presidente, pero no solo eso, yo no tengo recursos, no me dan recursos del ministerio. Mire, no hemos hecho nada. Y el presidente le dijo, tú no has hecho nada. También se la llevó. Si tú no has hecho nada, quítate de ahí. Ah, que no hay recursos, pero tú te estás diciendo que no has hecho nada. Si tú no has hecho nada, quítate de ahí. Y se la llevó también. Pero esos datos de esa cancelación, yo los di la semana pasada. Ahora yo les estoy diciendo ahora el porqué de las cancelaciones. Y lo estoy enlazando con lo que pudiera ocurrir mañana con el encuentro del presidente con los dueños de comunicación. Es para que ustedes tengan la idea de por qué las cosas. Quiero que me coloquen en la foto la imagen de Johnny Martínez, quien por toda su vida, durante toda su vida, fue dirigente del PLD en el municipio de Villavisono, Navarrete. Johnny Martínez, ex embajador, durante el gobierno de Danilo Medina, ex embajador dominicano en México. Johnny Martínez renunció recientemente del PLD. Y mi amigo Glenn Davis, de Justicia Social, envió una nota de prensa diciendo que Johnny Martínez renunciaba del PLD y que se juramentaba, se iba a Justicia Social. FAO, Glenn Davis, FAO, FAO, no va para Justicia Social Johnny Martínez. Yo tengo la información de que la próxima semana vendrá a Santiago el expresidente Leónel Fernández y viene a varias actividades. Pero la motivación principal de la visita de Leónel Fernández a Santiago es ir a Navarrete a juramentar a Johnny Martínez. Porque Johnny Martínez se juramentará en la fuerza del pueblo. Se juramentará Johnny Martínez en la fuerza del pueblo, no en Justicia Social, como informó el Departamento de Comunicaciones de Justicia Social. No. Johnny Martínez irá a la fuerza del pueblo y vendrá Leónel Fernández a juramentarlo. Ahora bien, Johnny, Johnny es amigo mío, amigo mío. Hablamos prácticamente a diario por teléfono. Johnny, habrá que hacerte un monumento a ti. ¿Tú sabes por qué, Johnny Martínez? Primero, tú trabajaste, tú eres amigo de Valentín, coordinaba con Valentín. Valentín te consiguió, Johnny Martínez, ese decreto de embajador en México con Danilo. Fue Valentín que lo consiguió. Valentín estaba apoyando a Francisco Domínguez Brito y tú apoyaste a Abel y Valentín te lo permitió, Johnny. Y trabajaste con Abel en la interna del PLD. Ganó Abel tu candidato. Entonces, abandonas a Abel. Pero abandona a Abel no para irte con Valentín que era lo más lógico. Abandonas a Abel y te vas con Lionel. Habrá que hacerte, Johnny Martínez, un monumento a la ingratitud. Y yo no estoy en desacuerdo que te vaya con Lionel. Yo lo veo bien. Yo lo que tengo en la fuerza del pueblo es el partido político donde yo tengo más amigos. Fuerza del pueblo. Ahí es que yo tengo más amigos. Ahí. Por lo que yo debería ver bien que tú te vas ahora. Los que te conocemos, Johnny Martínez, tú has dado, en pocos meses, tú has dado unos pasos extraños. Si tú trabajaste por Abel, te bajaste para que Abel ganara la consulta del PLD. Abel ganó. ¿Y por qué te vas? Entonces, te vas del lado de Abel, renuncia al PLD, pero no te vas para donde tu amigo Valentín, te vas para donde Lionel. Yo sé que tú tienes buenas relaciones en Fuerza del Pueblo, pero tú fuiste un adversario interno de Lionel Fernández toda una vida. Pero bien, no se quedan ahí las informaciones. Señor director, que me coloque la imagen de Demósteres Martínez, dirigente de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. El exdiputado de Demósteres Martínez será a unanimidad, escuchen bien, a unanimidad, sin ningún tipo de conflicto, de consenso, Demósteres Martínez será el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Ya eso está decidido en la Fuerza del Pueblo. No hay que hacer votación, no hay que hacer consulta, no hay que hacer nada. Por consenso, por decisión de ese partido político, Demósteres Martínez será el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Pero yo me voy a atrever a irme un poquito más lejos. Demósteres Martínez será el candidato a senador de la oposición aquí en Santiago. Y cuando hablo de la oposición es porque estará en la boleta de Fuerza del Pueblo que va a encabezar del PLD y del PRD. Ahí estará Demósteres Martínez. Será el candidato a senador de la oposición. Solamente faltaría que el PRM decida quién será su candidato. Y la lucha la puja en el PRM está entre Doña Rosa Santos Federico Reynoso y el director y el director el doctor perdón Daniel Rivera. Federico Reynoso Daniel Rivera y Rosa Santos. Ahí está la lucha por la senaduría de Santiago porque descarten a Eduardo Estrello. No irá a Eduardo Estrello. Ahora de esos tres los tres amigos míos el periodista ahí es Federico Reynoso se cae de la mata que los periodistas los comunicadores apoyen a Federico Reynoso. eso es lo natural ahí. Pero otro dato traje datos se darán vida a los que editan aquí sacando cortes. En la circunscripción 3 de Santiago el PLD tiene un inconveniente el PLD ¿por qué? porque Víctor Fadul quien aspira a ser alcalde de Santiago junto a Jeffrey Infante y Silvio Durán y de los tres el amigo mío es Silvio pero yo lo digo claro a la gente para que después nos digan no que tú estás beneficiando a Silvio no no Silvio es amigo mío. Ahora Víctor Fadul en la percepción parece que lleva la ventaja pero hay un problema en la circunscripción 3 porque Víctor Fadul ya lanzó las aspiraciones de una persona de él de su confianza para diputado Sergio Emilio Medina anunciará en el mes de marzo sus aspiraciones a diputado pero ya Sergio Emilio Medina está visitando los dirigentes del PLD en la circunscripción 3 para que lo apoyen como diputado y Víctor Fadul está impulsando a Sergio Emilio Medina y también a su hermana para que aspiren a diputado porque es un plan maquiavélico de Víctor Fadul escuchen cuál es el plan si Víctor Fadul se lanza como alcalde y pierde y pierde del PRM entonces Sergio Emilio Medina pudiera ganar la diputación la que tiene Víctor ahora mismo Víctor Fadul y si Víctor Fadul pierde como alcalde y Sergio Emilio gana como diputado entonces estaría renunciando Sergio Emilio Medina como diputado renuncia para que el cargo lo ocupe Víctor Fadul y ya en Santiago tenemos muchos ejemplos tenemos recuerden aquí que se originó una crisis con los regidores del partido reformista que para cumplir con la cuota de la mujer lo que hacían los regidores era que inscribían a sus esposas hacían el trabajo político ganaban sus esposas como regidor al ayuntamiento de Santiago y el mismo día renunciaban y tomaban posesión los esposos es una práctica aquí en Santiago parece que Víctor Fadul está jugando esa carta de que Sergio Emilio Medina sea diputado y si él pierde como alcalde entonces que renuncie como diputado para asumir Víctor Fadul esa es una carta que está jugando Víctor Fadul y su equipo esa mala práctica de los reformistas al ayuntamiento de Santiago pero bien no podemos venir aquí a echar todo el día hablando de esos chismes de esos pleitos en los partidos políticos antes de irme a la pausa la encuesta Galo que la gente se está preguntando por ven acá y donde está Galo que ya para esta fecha en otros cuatro años ya Galo ha emitido varias encuestas y porque Galo no sale la tienen secuestrada el gobierno no quiere que salga la oposición no quiere que salga y que es lo que pasa con Galo pues no coman ansias no estén ansiosos no se desesperen el próximo martes viene la encuesta Galo el próximo martes al menos que ocurra algo extraordinario el próximo martes sale la encuesta Galo el próximo martes evidentemente yo no tengo esos números pero mi fuente la fuente que me dijo que Galo sale el martes aunque no me dio los porcentajes si me adelantó si me adelantó algo el martes Galo va a polarizar este país va a polarizar el país Galo el próximo martes lo que digo es que habrá un enfrentamiento o Galo va a dejar marcado va a dejar Galo el camino un enfrentamiento entre el gobierno y un partido de la oposición o un candidato de la oposición porque habrá otro que será desplazado a un lejano tercer lugar y cuando hay uno arriba uno en segundo y uno lejos en tercero entonces viene la polarización y me adelanto si la polarización es Luis Lionel los PLDistas irán en bandadas se irán en bandadas hacia el PLD hacia el partido fuerza del pueblo se irán con Lionel ahora si la polarización es Luis Abel se irán los de la fuerza del pueblo en bandadas para donde Abel Martínez el martes fuerza del pueblo y PLD se estarían jugando su permanencia en el mercado electoral y que no empiecen desde ahora ni los del gobierno ni los de la oposición a querer desprestigiar desacreditar Galo no lo podrán lograr Galo tiene aquí un respeto en este país siempre ha sido certera y los resultados que de Galo lo único que hay que hacer es acatarlo y darlo como bueno y válido a mi no me importa quien el martes salga arriba si Luis Abinader tiene un 80 si Luis Abinader tiene un 30 no es de mi interés ahora bien lo que diga Galo debe ser la realidad porque es que Galo no ha fallado aparecen encuestitas que los candidatos los partidos y más desde el gobierno la manipulan pero con Galo nadie ha podido si Galo daría en algún momento la brecha para manipularse lo hubiese dado en el 2020 y el PLD no pudo en el gobierno con todas las intenciones antes de quedarse en el gobierno y recuerden cuando Galo le dio 53 a Luis Abinader ¿cuánto sacó Luis Abinader? se fue el resultado siempre hay un margen de error de 1, 2, 3 puntos pero Galo dijo Luis Abinader en primera vuelta y Luis Abinader en primera vuelta ahora si el martes Galo dice que Luis Abinader no se va en primera vuelta no quieren entonces desprestigiar a Galo ahora si Galo dice que Luis Abinader tiene un 80 tampoco quieren acabar a Galo yo no sé los números yo no sé si hay empate técnico si habrá primera vuelta yo lo único que sé es una cosa que hay polarización ahora ¿a quién le perjudica la polarización al gobierno? la única oportunidad que la oposición política tiene de derrotar a Luis Abinader y al PRM es una polarización que este país se divide en dos los del gobierno y los de la oposición ahora mientras la oposición siga dividida en varios fragmentos Luis va en coche Luis va cómodo pero si hay polarización yo que he dicho aquí a boca llena que a Luis no le gana a nadie yo lo he dicho aquí que la reelección de Luis está garantizada ahora bien si hay polarización se tambalea se tambalea la reelección vámonos a una pausa quien es quien con delvis